A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor, y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor